Vamos echando un corredito a los Pérez y sus Guasavianos Quiero mandar un saludo para el compa Molacho, compa Bobis Para el Cuchillo, para el compa Lupillo también Para todos los Guasavianos, a Panchón, compa Chapo Ahí va, vámonos Mi cuarenta y cinco conmemorativa, facada al cinto Cinco cargadores equipados pa'l peligro Las cachas son blancas, suponen que pa' buena suerte Gracias a Dios me protegen de la muerte Y porto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa fajada indica hombre de respeto Ando en la mafia irresponsable y con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi clave, ahorita le digo Soy el Chayón, hermano del Güero Quinto Acá en Guadalajara, sino en Culiacán Si me lo arradico, somos gente nueva, pistoleros del Chapito Gobierno mexicano mató a mi hermano en el 2005 Será un pantalma porque sigue vivo Y tengan cuidado a aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con Iván y Alfredito Ya me despido de toda mi gente, al rato los miro Con el tiro arriba, porto mi 4-5 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!